El dolor que has causado Nunca cuezas un caldito en la leche de su madre Ya sabes lo que está escrito, al final te teñirás de sangre Se supone que hay que olvidar lo que hay que perdonar Esto es como ser infeliz y a la vez educado No va a funcionar ¿Cuántas personas desde ese día lloran? Lloran todas las mañanas Nada más que se despierta Sus muertos llevas a tu espalda Niño, ¿cómo matar gente y dormir? ¿Cómo? 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 Niño, ¿cómo matar? Te deseo una muerte indolora y rápida Pero muerte al fin y al cabo no te voy a engañar Cuando eso ocurra a todos lo celebraremos en España aunque con lágrimas en nuestros ojos, como después de una guerra santa. Niño, cómo matar gente y dormir como... Niño, cómo matar gente y dormir como... Ama a todos, confía en pocos y a nadie le hagas mal. Ama a todos, confía en pocos y a nadie le hagas mal. Ama a todos, confía en pocos y a nadie le hagas mal. Si el espíritu escribió, confía en pocos y a nadie le hagas mal. Si el espíritu escribió, confía en pocos y a nadie.